Música Se conocen más de 80 enfermedades que se transmiten de los animales a las personas, algunas con derivaciones fatales. Se denominan zoonosis y todos los años, el 6 de julio, es la jornada que se destina a destacar la importancia de la prevención de este tipo de cuadros. En la siguiente nota, el presidente del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires nos explica más detalles acerca de las enfermedades zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas son básicamente todas las enfermedades que se transmiten desde los animales hacia el ser humano. Tener en cuenta que a nivel mundial hay aproximadamente más de 80 enfermedades que se transmiten desde los animales hacia el ser humano. Y dentro de esta estadística que de las enfermedades que hoy en día se llaman emergentes o reemergentes, de cada 5 enfermedades que aparecen por año en el mundo, tres son zoonóticas. De ahí la importancia que cobran las zoonosis en la actualidad. Y tenemos que decir que estas zoonosis o estas enfermedades son transmitidas por distintos tipos de microorganismos, ya sean virus, bacterias, riquexias, hongos, parásitos internos, externos, protozoarios. O sea, la gama de agentes etiológicos que producen este tipo de enfermedades al ser humano son bastante amplias. De ahí la importancia de tenerlas en cuenta y sobre todo el nuevo concepto que existe a nivel mundial de una salud en donde estamos viendo que la interrelación que existe entre la salud animal y la salud humana están estrechamente ligadas y de ahí el rol más que importante que tiene el médico veterinario en la actualidad y en el futuro en cuanto a la prevención y control y vigilancia de estas enfermedades. Tener en cuenta que la pandemia que estamos sufriendo desde el año pasado es altamente probable que el origen de este virus sea en los animales y ahí hay una transmisión del animal al ser humano. Entonces tenemos que tomar conciencia de esta problemática actual y la que podamos tener en el futuro, por supuesto. ¿Son enfermedades que se contagian de los animales a los seres humanos en algunas condiciones en particular, doctor? ¿A qué tenemos que estar atentos? Bueno, yo recién hablé de un concepto de una salud que viene a ser la interrelación entre la salud humana y animal y la interrelación que estos dos bloques tienen con el ecosistema. Entonces, para que se produzcan este tipo de fenómenos se tienen que dar condiciones adecuadas para que la transmisión de animal al humano sea partida. Condiciones climáticas, condiciones de temperatura, humedad, etcétera, etcétera, que hacen que esta transmisión realmente sea partida. ¿La zoonosis puede contagiarse también por consumos de alimentos que no tengan los controles necesarios o que no estén debidamente lavados o higienizados? Sí, ese en realidad es un rubro aparte, que serían las setas o enfermedades transmisibles por alimento, donde una de las más importantes, por ejemplo hoy en la actualidad y sobre todo en esta época, es la trigunosis, por ejemplo, en la elaboración de chacinados sin los controles adecuados. Pero evidentemente todas las enfermedades transmitidas con alimentos es una real preocupación a nivel mundial. Están consideradas también de mucha importancia. Todas las intoxicaciones alimentarias ocurren en base a este mecanismo. ¿El contacto medianamente cercano con los excrementos, por ejemplo, de los animales, también es una fuente de contagio de zoonosis, doctor? Sí, es muy importante que todas las zoonosis tengan una notificación inmediata cuando son detectadas, para lo cual las autoridades sanitarias correspondientes puedan iniciar el sistema de prevención, control y sobre todo vigilancia primidológica, en donde evidentemente todo lo que tenga que ver con la educación para salud, que es el otro gran bloque que tenemos que tener en cuenta, es más que importante porque la gente primero tiene que estar notificada de la posibilidad de estos eventos y la forma que tiene para no contraerlo. Recuerdo que lamentablemente hace aproximadamente dos meses murió en la localidad de corolexual en la provincia de Buenos Aires una mujer de rabia, hecho que en nuestra provincia hace 40 años no ocurría. Hace muy poquito, 15 o 20 días, apareció un cachorro que murió de rabia, por supuesto, en el delta de San Fernando. Y a nivel nacional, recordemos que el último caso que ocurrió de rabia es un nene que murió en la provincia de Jujuy hace 13 años. O sea, esto un poco da la dimensión del problema en donde siempre enfermedades que teóricamente la gente piensa que están erradicadas y evidentemente no están erradicadas, si están bajo una categoría que se llama vigilancia epidemiológica. Por eso yo creo que es importante difundir estos conceptos para que la gente esté informada de que hay muchas enfermedades que nosotros podemos contraer y que hoy en día, gracias al avance que tiene la ciencia, son totalmente controladas. Como el caso, por ejemplo, desafortunado de esta mujer que falleció de rabia. ¿La picadura de insectos también puede ser un factor para el contagio de la zoonosis? Sí, son vectores los insectos para transmitir zoonosis. Por ejemplo, la lesmania es una de ellas, es una enfermedad que ocurre en el noroeste de nuestro país, que está llegando hasta la provincia de Entre Ríos. Y básicamente el plegótomo, que es como un mosquito que es el agente intermediario entre el perro y el ser humano que transmite la lesmania, por ejemplo. Por eso es que el Colegio de Veterinarios recuerda también este día de la zoonosis, ¿no? Lo conmemora como una forma de mantener la atención sobre el tema. Por supuesto. Más que nosotros, primero, informar a la gente que, porque es el Día Mundial de la Zoonosis, es el día que Luis Paster aplica en un caso extremo de un chiquito que tenía rabia, la primera vacuna antirrábica. Y bueno, a partir de ahí se empezó a implementar el tema de la vacunación. Eso por un lado. Y nosotros como colegio le damos suma importancia a este tema, un poco por todo lo que estuvimos charlando precedentemente. Y en tal sentido, iniciamos distintas campañas de prevención y difusión y concientización a nivel de la población en general. Y por otro lado, también estamos interactuando con todos los colegas de la provincia de Buenos Aires para que interpreten el rol que les toca cumplir en esta nueva etapa en cuanto a la zoonosis. Tal en ese sentido que el colegio hace dos años adhirió al plan que lanzó la OIE a nivel internacional, que es Rabia 030, en donde es un plan ambicioso donde se prevé que en el año 2030 tengamos Rabia 0. Y nosotros somos partícipes de esa iniciativa de la OIE. Es momento de presentar a las empresas de la industria medicinal que siempre nos acompañan a la hora de difundir conocimientos sobre sanidad animal. Ya volvemos con más información. Quédate en Bademecum Veterinario. Quédate en Canal Rural. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. siegela. Gracias por ver el video.